¿Que rezar no sirve de nada? No, no, es, es, todas nuestras oraciones son oídas, Dios nos oye siempre. Yo, eh, desconfié del poder de la petición. Eh, Isabel y yo rezábamos y pedíamos tener un hijo varón. Ah, un hijo varón. Sí, 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 un hijo varón, pero no llegaba. Yo ya... Usted ya desesperó de poder alcanzarlo. Eso es, joven. Y un día estaba yo en el Santa Santorum. Para los que no lo sepan, el Santa Santorum es el lugar más sagrado del templo, donde accede el sacerdote para hacer el sacrificio en nombre del pueblo. Allí estaba yo. Con el humo del sacrificio noté una presencia. ¿Quién será? ¿Quién será? Me preguntaba. Y de repente... No temas, Zacarías. Oh, tu oración ha sido escuchada. Oh, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Abrirá el camino al Mesías. Y será grande y santo. Oh, oh, qué prueba tenemos. Zacarías, te quedarás mudo hasta que nazca Juan. Oh, 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 oh. Y efectivamente, por más que lo intenté, ya no salieron palabras de mi boca. Y cuando salió del templo, ¿qué pasó? Oh, todos estaban asombrados al ver que no hablaba. Oh, Isabel, ¿qué? Isabel, extraordinaria. Bueno, al cabo de tres meses, aparece por ahí, tachín, tachín, tachín. Ella, la llena enturada, María Santísima. Y Isabel, él la recibió diciéndole aquello de... Porque a mí viene a visitarme la madre de mi señor. Y Juanito a saltar y saltar. ¿Juanito? Sí. ¿Es San Juan Evangelista? Sí, sí, Juanito, Juanito. Sí, Juanito. Y Juanito saltó y saltaba y saltaba. Ah, ¿y qué hizo María? Oh, el Magnificat, qué himno era el Espíritu Santo. Hablando por ella, la humildad y el poder de Dios se unían en esa oración. Pues María se queda con ustedes y se dedicó a servir, ¿verdad? Sí, ella servía, servía. ¿Y usted a vivir la vida? Bueno, yo, yo, yo intentaba. Pero ella, no había manera de adelantarse, ¿verdad? No, qué sonrisa, qué alegría. Oiga, usted no se lo imagina, ¿verdad? Me resulta difícil imaginármelo. Oh, qué doncella, qué doncella. ¿Y de qué hablaban en aquellos días? Y sí, de la redención de Israel, del Mesías. Ay, qué ilusión tenían, qué sabiduría. ¿Cómo leían las escrituras? Yo que era un sacerdote y tenía que escuchar. Nace Juanito, como usted le llama, ¿no? Y entonces van a buscar a Isabel y le dicen, ¡Oh, Isabel, felicidades! ¿Tienes un nuevo Zacarías en la familia? Sí, y ella les dice. ¿Qué, qué, 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 qué Zacarías? Ah, son un nombre un poco feo, Zacarías. No, 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 feo no es, ¿eh? Feo no es. A mí no me gusta mucho, pero bueno, me gusta mucho más Juan. Oh, es que es el nombre que le dio el ángel. Vale, entonces Isabel les dice, ¡No, se llamará Juan! Y van a usted y yo escribí. ¡Juan es un hombre! ¡Juan es un hombre! ¡Ah, y en ese momento usted recuperó el habla! Sí, y empecé a loar al Señor. ¡Bendito seas, Señor! ¡Bendito seas el Señor que ha visitado a su pueblo! Y a este pobre viejo, que ya no da pie con bola, pero está emocionado. ¡Ay, Juanito, qué guapo eres! ¡Qué guapo era el niño, oiga! ¡Qué, qué, 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 qué niño! ¡Cómo absorbía todo! ¡Oh, qué ilusión tenía en su misión! ¡Oh, bueno! Oiga, vamos a tener que dejarlo, ¿eh? Pero una enseñanza. Sí, la enseñanza es que hay que confiar en la oración y en la petición, aunque Dios nos haga esperar. Aunque Dios nos haga esperar, siempre nos escucha. Eso, eso, eso siempre nos escucha. ¡Hasta otra, hasta otra! Adiós, adiós. 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 Adiós.